Policías municipales de San Miguel de Allende, en coordinación con la Guardia Nacional, resguardaron a comerciantes y clientes del Tianguis de los Martes en esta ciudad. Además, en el operativo se realizaron acciones de proximidad y prevención de control de adicciones. Fue esta mañana de martes cuando la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Guardia Nacional, desplegó el primer operativo en conjunto en la Placita de los Martes, todo con la finalidad de garantizar la seguridad para los ciudadanos y vendedores de esta zona. La soldado Olga Berenice Rayas López, de la Guardia Nacional, explicó las actividades durante el operativo. Instalamos nuestro módulo de proximidad social con un reto vacunante contra las drogas, el cual empleamos con el objetivo de acercarnos a la gente, mencionó. Ahorita como Guardia Nacional estamos aquí en San Miguel de Allende, apoyando con el módulo de proximidad social, que es el que tenemos ahorita. Es el tema, es el reto vacunate contra las drogas. Con este módulo estamos tratando de acercarnos a la sociedad, para que igual ellos nos apoyen siendo un ejemplo de no consumir ningún tipo de sustancia tóxica para nuestro cuerpo. Ahorita con este proyecto que tenemos actualmente, se les invita a que firmen una carta de compromiso, la cual ellos se llevan consigo, para que la puedan compartir con su familia, con amigos, conocidos, con sus vecinos, en el cual se les dan herramientas de cómo pueden abordar el tema con toda la juventud actualmente, para que puedan evitar el tener algún consumo y en caso de que ya tengan algún consumo, cómo saberlos apoyar para poder salir de ese círculo. Ahorita también se les da el apoyo de que si ellos requieren que nosotros vayamos a alguna colonia, a alguna comunidad, se pueden acercar con nosotros para brindarles el apoyo y ayudarles con sus dudas. Muchas veces como padres no saben cómo abordar el tema, no saben cómo canalizar las dudas de los hijos y para eso estamos ahorita nosotros, para brindarles ese apoyo. Igual si necesitan que los apoyemos en buscar algún centro de rehabilitación, ayuda psicológica, también estamos nosotros para poderlos canalizar a esos centros y puedan tener un mejor apoyo con la sociedad y poder ubicar a los jóvenes a la área de psicología si necesitan algún tratamiento. Igual si necesitan alguna rehabilitación, eso es lo que venimos haciendo actualmente como proximidad social dentro de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo van a estar por aquí realizando este tipo de acciones? ¿Dónde más? Además de aquí de la placita donde los podemos encontrar. Mira, ahorita toda esta semana vamos a estar en San Miguel de Allende con el modo de proximidad social, ahorita es en esta plaza. Igual vamos a estar en lo que son parques, en alguna plaza comercial, algún centro comercial en el centro de San Miguel de Allende. Igual como te comentaba, podemos ir a cualquier escuela, alguna colonia, alguna comunidad dentro de aquí de San Miguel de Allende que nos pidan el apoyo. Con todo gusto podemos ir a brindarles la información. Igual si desea alguna persona que se haga con sus vecinos, igual puede juntar a los vecinos y nosotros con todo gusto podemos irles a dar la plática e irlos a apoyar con cualquier duda que tengan con respecto al tema. Los elementos de la Policía Municipal revisan a personas, vehículos y atienden los reportes que presenten los ciudadanos y comerciantes, los cuales realizaron recorridos por las seis planchas y el estacionamiento. La Secretaría de Seguridad Pública junto con la Guardia Nacional han unificado esfuerzos e intensificado sus recorridos disuasivos en conjunto para hacer frente a la Comisión del Delito para salvaguardar la integridad de los sanmiguelenses. Durante el día se mantendrán elementos en pie de la placita para vigilar que las actividades de comercio se realicen de forma pacífica. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.